Si escuchas música a todo volumen con auriculares, el ruido excesivo dañará los pelos finos del oído. Esta vibración fuerte destruye las células capilares, que no se regeneran una vez dañadas. El daño es permanente y puede causar pérdida auditiva y tinnitus crónico. Si introduces un bastoncillo muy adentro del oído, podrías perforar el tímpano. Es muy doloroso, ya que el tímpano es frágil y el bastoncillo empuja la cera hacia adentro. Esto irrita el tímpano, causando dolor intenso y posible pérdida auditiva. Las velas de oído no crean vacío para extraer cera y son peligrosas. Si la cera derretida entra en tu oído, se endurecerá y necesitarás ayuda médica.